Mira, se bajan de los automóviles, llegan en tres automóviles aproximadamente. Se bajan, uno de ellos hace de camarógrafos, porque me parece que la gracia no es solamente atacar una casa, sino que dejar registro y publicitar esto, mostrarlo. Mira lo que hicimos. Se bajan y más de 100 disparos. Ya, apúrense, es parte de lo que se alcanza a escuchar al inicio del video. Cuando ya estoy grabando, oye, estoy grabando, disparen nomás. Acción. Acción. Más de 100 disparos a un domicilio ahí en la comuna de la Florida, es parte de lo que se alcanza a escuchar. Bueno, Radio Bío Bío, por ejemplo, acudió al lugar, constatando en terreno que la cantidad de disparos efectuados es superior a los 50 que inicialmente se informó, estimándolos en un centenar, Silvana Stock. Y estamos viendo imágenes además de lo ocurrido. Así quedó la casa. Mira, mira. Silvana, te escucho. Sí, claro, la verdad es que esto fue la madrugada del sábado pasado. A lo menos 100 disparos incluso han dicho que escucharon algunos vecinos del sector del pasaje Los Arcos, esto, en la comuna de la Florida. Si bien, luego de todo esto, llega Carabineros hasta el lugar, conversa con la persona, precisamente con la dueña de casa, y esta persona se niega a hacer la denuncia. Se negó a hacer la denuncia ante Carabineros. Lo que hace entonces la policía uniformada, ellos mismos son entonces quienes van a dejar constancia a Fiscalía para que se puedan investigar estos hechos. Pero por parte del dueño de casa, la verdad, que prefirió dejar todo hasta ahí. En el video se puede ver, claro, hay uno de cámaras de seguridad de una vivienda, otro que es grabado por las mismas personas que llegan entonces a acribillar esta casa. Y en el primer video de la cámara de seguridad se puede ver más de 10 personas que llegan en distintos autos entonces. Comienza esta balacera precisamente hacia la vivienda. Afortunadamente no se han registrado personas lesionadas. Y luego se ve cómo salen entonces corriendo a lo menos 10, 11 personas en ese video. Tenemos declaraciones de Carabineros. Escuchemos y seguimos comentando. El día de hoy, en un domicilio de la Florida, llegaron unos individuos los cuales efectuaron una cantidad indeterminada de disparos a dicho domicilio, efectuándole daños. Y posteriormente, al llegar el propietario del dicho inmueble, se negó a hacer la denuncia. Sin embargo, se dio cuenta la Fiscalía Local de la Florida por esta situación, donde se determinó denunciar el hecho y realizar diligencias por parte de la CIP. La CIP en este momento está trabajando en el sitio del suceso, empadronando testigos, recopilando grabaciones para poder dar con el paradero de estos ilícitos. Están buscando antecedentes para dar con el paradero de quienes perpetraron este ilícito, plantea Carabineros. Ahí es extrañísimo todo. O sea, yo creo que no es normal que llegue un grupo de personas a acribillar una casa. Que no hayan herido y no hayan personas fallecidas es prácticamente un milagro, porque dispararon con todo lo que tenían. Y lo que llama mucho la atención, Carlos, es que los dueños de la casa no hayan querido hacer una denuncia posterior. O sea, atacan tu casa, disparan así, y cuando llega Carabineros le dicen, ¿quieres hacer la denuncia? No, 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 yo mejor no. No, gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué podría ser? No, esto es claramente un ajuste de cuentas de algo. Eso está... no hay que ser científico para darse cuenta de eso. Es un mensaje, obviamente, para los ocupantes de esa casa. La pregunta es, ¿quiénes son los ocupantes de esa casa? ¿Quién vive ahí? ¿De quién es la casa? Como decía alguien... Claro, hubo un sabor. Entonces, hay que saber quién es la persona que está en esa casa, quiénes son los que viven, cuáles son sus conexiones, sus nexos. Porque estamos hablando de que más de 10 personas llegan a la casa, tal como decía Silvana, y percutan más de 100 disparos hacia la casa. Oficialmente sabemos que no hay personas lesionadas, de forma oficial. No sabemos si llegó gente lesionada, borrería, bala, justo me dispararon en cualquier otra parte y nunca lo va a denunciar. Lo extraño es que la persona no lo quiera denunciar, porque sabe que es algo. Sabe que es algo que hizo, seguramente, como... Todo esto en el entendido de que los tipos que disparan saben a la casa que llegaron. O sea, que no hay una confusión, que le pasa a la policía, no le va a pasar a unos delincuentes. Asumiendo que es... Asumiendo que llegaron donde querían llegar. También pueden atacar a un vecino... Y no sé si a mí me pasara algo así... Yo no sé si iría a la denuncia, te juro. Lo que pasa es que... Me muero el miedo. Y ahí está el punto, porque la persona no quiere denunciar. Muy bien lo hizo Carabineros. Muy, muy bien lo hizo Carabineros de acoger la denuncia, porque es su obligación. Y dar cuenta a la fiscalía. Lo que sí me llama profundamente la atención es que este nivel de ataque que sufre una casa, de más de 100 disparos, de 10 personas, de acuerdo a los ruidos que veíamos en los videos, son armas automáticas. Y el Ministerio Público solamente solicitó que trabajara la CIP de la unidad policial, que es la Comisión Civil de la Comisaría del Sector. Entonces, esto yo creo que está al nivel, a lo menos, del S9. Mínimo tiene que haber ido a la BOCAR, a periciar las armas de fuego para saber si son armas... Si la munición que quedó ahí tiene las marcas y que corresponden a lo mejor armas de fuego automáticas que han sido robadas a las Fuerzas Armadas. No olvidemos que hay muchas armas que se extravían o son robadas desde cuarteles de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece muy pobre el actuar del Ministerio Público en el proceso investigativo. Sí, como tibio. Ahora, ellos por oficio deben investigar. Da lo mismo que la familia no quiera denunciar. El Ministerio Público tiene que investigar. El carabinero, es excelente el trabajo, carabineros, de hacer la denuncia. Porque si la víctima no quiere denunciar, no importa, porque aquí estamos hablando de armas de fuego. Claro. Estamos hablando de daño. ¿Qué pasa con los vecinos? Sí. Hay un entorno completo. Lo que sí me pareció bastante frío, más que tibio, es el actuar del Ministerio Público. Vuelvo a insistir. A este nivel de ataque, con el nivel de armas de fuego, con la cantidad de personas que acudieron a ese lugar, y con el nivel de evidencias que hay. Nosotros somos un programa de televisión y tenemos, y lo estamos mostrando públicamente, evidencia. Es un video. Tiene que haber actuado la VOCAR, mínimo, junto con el OS9, para saber y darle un proceso investigativo mucho más poderoso. No estoy desmarriendo siéndolo así, pero hay muchas cosas que no están al nivel de ellos. Tiene que subir, escalar un poco. A ver, otros países de Latinoamérica han recorrido este camino, han vivido esta historia. Y hace años atrás, Libardo Huitrago, en el Hola Chico, estábamos en la mañana, me acuerdo, nos enseñó la escala, la escalada del delito y el narcotráfico y cómo iba afectando a una sociedad. Y nos dijo, Chile está aquí. Libardo, desde que nos contaste aquello, ¿en qué punto estamos hoy día? Quiero tu análisis en profundidad respecto a esto. Pero nosotros estuvimos con los vecinos de esa casa y les costó muchísimo de ellos hablar, pero algunos accedieron. Esto es lo que dice el vecindario del lugar siniestrado. Mire. Bueno, no más, porque uno al hacer ahí todo, hay que andar con cuidado, hay que andar... ¿Hay que andar preocupado? Sí, preocupado y saltado más. ¿Pasa de vez en cuando? ¿Están acostumbrados ya? Sí, pero de vez en cuando. Yo vivo acá, aquí al ladito, y encuentro que la seguridad aquí en la comuna no es muy 100% confiable, porque a la seguridad de antes, como es ahora, lamentablemente la gente tiene temor y tiene miedo de salir a las calles por lo que pasó, lamentablemente, el tiempo pasado. ¿Usted lo pudo escuchar? Lo escuché, y fueron más o menos más de 80 balazos. Yo pensé que nosotros pensamos que eran focos artificiales, pero lamentablemente mi hermana me mandó la información por video y eran tipo más o menos de 8 personas que mandaron 100 balazos a una casa. Estas cosas pasan por los carretes más que nada y por la delincuencia, así que esperemos que no se vuelva a repetir y lamentablemente la alcaldesa o el gobierno haga algo, porque realmente nosotros no podemos estar tranquilos como comuna. ¿Qué es eso? ¿Sabes eso? Si viene ahí Lolo, así como ustedes, siempre uno, digamos, a mí esa vez en la tarde, a mi esposa veníamos en la tarde allá, siempre todos tomándose de esos tarritos, bebidas, pero no molestan a nadie. No molestan a nadie. ¿Es algo extraño entonces que haya sucedido? Extraño que ahora de repente apareció ese tipo de alcalde, saltaron también una peruana, parece, y le quitaron la plata. Los 43 millones que le quitaron el otro día. ¿Se ha vuelto un poco peligroso el sector? Un poco peligroso, sí, porque nosotros siempre íbamos por aquí por dentro, allá para la feria, y las mismas vecinas de ahí me dijeron, y yo con otra persona que venía de la feria. Me dijo, señora, me dijo, no, ojalá ya por ahí, porque ahí les quitan la plata y la bolsa a la gente. Ya, entonces está complicada la situación. Está complicada, hay que echar sus vueltecitas así, para que vieran. ¿Falta protección, usted cree, de carabineros? Falta. Pero es que los carabineros, ¿qué más van a ser hoy cuando tanto diablo malo que andan? ¿Cree usted que la presencia de los narcos ha afectado un poco ahí? Yo creo que toda esta gente que llegó ha echado a perder. Ha echado a perder. Y de ahí han de echarlo, porque saben que lo vienen a quitar las cosas de nosotros. Los vecinos la tienen clara, ¿eh? Una vez más, los vecinos saben, saben perfectamente qué es lo que sucede en el entorno, hablan de que hay deficiencias de seguridad importantes, que hay que andar con cuidado. Prácticamente, cuando salen, tienen que estar listos para tirarse al suelo. Una cuestión que no resiste ningún análisis. Libardo, me gustaría escucharte a ti, luego de haber escuchado atentamente a los vecinos. Cuando miraba las imágenes, dos cosas inmediatamente vinieron a la cabeza. Una es, ¿por qué tanta cantidad de fuego? La primera pregunta, ¿por qué tanta cantidad de fuego? ¿Por qué el inmueble? Porque estas bandas bien pueden hacer ataques selectivos o ataques precisos respecto a quien quieren afectarlo físicamente. Entonces, lo que uno puede, la primera deducción que uno saca acá es, era una línea de amedrentamiento brutal. Pudo haber sido con un solo disparo, ya el uno está mal. Pero esta cantidad de disparos sobre un inmueble, el mensaje es contundente y categórico. No solamente para quienes habitan la casa, que son los primarios objetivos del ataque, sino la cantidad, como bien dijo Carlos aquí, las autoridades tienen que periciar qué tipo de arma se utilizó. Para eso van a estar las vainillas que están allí, y en la recomposición de la escena va a saltar qué tipo de armamento se utilizó. Y segundo es, ¿bajo qué sistema de no darle miedo de que los pudieran reconocer a la hora que se hace, a pleno la operación que hacen, van a cumplir una tarea? Y entonces esto nos lleva a la siguiente reflexión. Decíamos años atrás, Chile está en un nivel en donde se están consolidando y constituyendo bandas organizadas. Yo no sé si la palabra cartel se puede utilizar el día de hoy, pero estamos prontos a que aparezca el primer gran cartel en Chile. Por lo tanto, todavía estamos en esa época, Eduardo, de una transición. ¿Y qué lo demuestra? Este tipo de operaciones. Porque haya la capacidad de mover varias personas con la cantidad de armamento, con la cantidad de munición que se utiliza para esta operación, pero con la determinación, que aquí no importaba porque qué hubiese ocurrido si en el momento se llega a enfrentar con un destacamento de carabineros o una acción de carabineros de por medio. Habían hecho la acción y la operación. Entonces, en esa fase estamos. Y para la alarma de los vecinos, lo que estamos notando es que en Chile la cantidad de armas ya no es un secreto, la cantidad de municiones tampoco es un secreto. Entonces alguien dice mañana, mire, limitemos y pidamos que la gente deje sus armas y las entregue. Puede ser una fórmula. Y las municiones, y las operaciones, y las acciones, y qué ocurre con el conjunto, quién estuvo detrás de este mensaje tan contundente para esa familia. ¿Por qué además esas personas dicen, no, yo no prefiero ir a colocar una demanda, me quedo callado, carabineros tienen que hacer la demanda casi por oficio, poner en conocimiento de la Fiscalía de la Operación, pero aquí la magnitud, o sea, es la magnitud de lo que ha ocurrido, Eduardo. Varios otros países, yo creo que esto es comparable con lo de México hoy. México hoy es el país en América Latina que mayor tipo de acciones de estas operaciones tiene. Llegan comandos, hemos visto aquí, en el León de la Chile mostrábamos tiempo atrás, vehículos blindados que tenía un cartel de la droga. Entonces, cuando una operación o unas bandas criminales tienen esa capacidad de fuego, estamos a un eslabón de tener un cartel. Sí, es que además yo veo situaciones, a ver, ¿qué es lo que uno analiza? El poder de fuego, el nivel que utilizan, el nivel de las camionetas, esa camioneta cuesta 40 millones de pesos. La cantidad de personas. Y además son audaces y gozables, no importa nada. Están grabando un video donde se ven las patentes, se ven los modelos de camionetas, un experto puede saber que están disparando de solo escucharlos. Entonces, hay una sensación de impunidad muy grande. Aquí nosotros mandamos, compadre, y si yo vengo a disparar, disparo, mamá, no me importa nada. Y yo veo que eso pasa, por ejemplo, en México. ¿Qué es lo que no pasa acá? Aquí nos han... Nos le han quitado la vida a un periodista, a un comunicador, a una comunicadora que se dedique a estos temas. Pero yo no sé, espero que jamás pase, espero que jamás pase, pero yo no sé a cuánto estamos de aquello. Muchas gracias.